Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora en diferentes puntos a través de las redes sociales. En el municipio de Saravena saludamos a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias a esta hora en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Nuevamente fue dinamitado el oleoducto Cañolimón Coveñas, esta vez en el departamento de Norte de Santander. Desde las horas de la madrugada, las fuerzas especiales se toman la zona de frontera en la capital araucana. Cámara de Comercio de Arauca pide a los contratistas de las nuevas obras del municipio de Arauca que les compren a los comerciantes araucanos. Secretarios que han pasado a control político en el Consejo Municipal se han rajado. Agricultura y Fonvida son los peores. Secretaría de Planeación Departamental dio a conocer las inversiones que se están ejecutando en el municipio de Arauca. Diputado Liberal Hernando Henao apoya a Neyro Rincón a la Cámara Representante. Hay que darle una segunda oportunidad. Y guerrilleros del ELN habrían dinamitado nuevamente el oleoducto Cañolimón Coveñas, esta vez en el municipio de Toledo, en Norte de Santander. El crudo que se ha derramado permanece sobre la vía de la soberanía. Nuevamente fue dinamitado el oleoducto Cañolimón Coveñas en el departamento de Norte de Santander. Según información de Ecopetrol, el atentado se produjo en el municipio de Toledo. Al parecer, como esto es en la zona de Regibraltar, en la zona de Toledo, ahí nace un río que es el Cubugón. El Cubugón es donde nace el río Arauca, las tres vertientes. Uno de ellos es el Cubugón. Entendemos que ya se activó por parte de Ecopetrol y por parte de la compañía para poder contener el derrame que no vaya a afectar. Yo creo que esto es, una vez más, el rechazo hacia cualquier actividad que no tiene sentido seguir afectando, primero a nuestra comunidad, pero también aquí al recurso natural. Es un peligro gigantesco. Y, lógicamente, rechazar cualquier tipo de actos demenciales, como siempre lo he señalado, como el que en este momento se presenta en él. Y que afecta de todas maneras al departamento de Arauca. El crudo que se derramó cayó sobre la vía de la soberanía que comunica al departamento de Arauca con el departamento de Norte de Santander. Esto es una zona que nosotros decimos con mucha frecuencia que Arauca se extiende sobre Boyacá, en la zona de Cubará, y de ahí se va hacia Toledo. Toda esa zona de Gibraltar prácticamente es un corredor de Arauca que conecta con Norte de Santander y, como usted lo señala, afecta necesariamente el tránsito sobre esta zona. Al parecer, la guerrilla del ELN sería el responsable del atentado contra el oleucto Cañolimón Coveñas. No tenemos información, pero siempre en estos casos decimos que se presume que el actor armado que opera sobre ese terreno es el mismo Ejército de Liberación Nacional. La empresa Ecopetrol alertó a los coordinadores de gestión y riesgos de varios municipios de Norte de Santander y Arauca. Y las fuerzas especiales se han tomado la zona de frontera en el departamento de Arauca. Los uniformados permanecen en el sector de la cancha Los Ruires y en el barrio Los Libertadores. En estos operativos que han realizado se han encontrado más de 100 personas de nacionalidad venezolana sin documentación que ha sido deportada a su país. Las autoridades del departamento de Arauca se tomaron las canchas Los Ruires y gran parte del barrio Los Libertadores del municipio de Arauca con el fin de acabar con las plazas de mercados satélites y personas indocumentadas que viven en estos sectores de la capital araucana. Nosotros desde las 00 horas con unas fuerzas especiales que llegaron a Arauca que solicitamos al señor presidente de la República mediante mecanismos de control, de pedir documentos, pedir antecedentes y un mecanismo de cierre desde lo que se llama la zona de Los Ruires hasta el barrio Los Libertadores. Se empezó a hacer un ejercicio de recuperación del espacio público, de pedir documentos y hemos devuelto devuelto por gente que no tenía o porque sus condiciones no entraron legalmente al municipio. El operativo con las fuerzas especiales han dejado más de 100 personas deportadas a territorio venezolano. Más de 110 personas han sido devueltas hacia el hermano país. Se ha encontrado una persona de alta peligrosidad por antecedentes y este proceso va a durar el tiempo que sea necesario. Es decir, lo que hemos pedido es que no sea una acción de un día sino que va a ser permanente hasta que garanticemos que toda esta zona se recupere. La administración departamental ofreció unos terrenos para la reubicación de las personas que viven en alto riesgo en estos sectores. De igual manera reiteramos una propuesta que hemos señalado y es que el gobierno departamental ofrece unos terrenos para la reubicación de la gente que está por fuera del DIC. Se lo ofrecimos, como yo no tengo territorio pero tengo la obligación constitucional de complementariedad y subsidiariedad. Le he ofrecido a través del municipio para que se puedan adecuar esos terrenos y la gente que esté allá organizadamente porque no puede ser que anuncien y se queden porque finalmente quiere decir de una manera organizada se pueda ir que la gente se reubique con servicios públicos pero nosotros entregamos solamente el lote adecuado. Para el primer mandatario de los araucanos aquí se están cumpliendo con los cuatro elementos que el presidente de la república Juan Manuel Santos ordenó. Aquí, como lo dijo el señor presidente de la república tenemos una obligación de cuatro elementos seguridad, soberanía sobre todo control territorial y control contra las formas de violencia y microtráfico que se estaban instalando sobre este lado y lógicamente, como él dijo generosidad. Generosidad implica necesariamente con los venezolanos que lleguen que lleguen en condiciones de legalidad que traigan sus documentos en regla que traigan pasaporte o aquellos como que ya dentro de este año que llevamos de la tarjeta fronteriza tenga que son más de un millón seiscientos en todo el país y que inclusive pueden acercarse y poder legalizar su permanencia inclusive hasta por dos años. Las fuerzas conjunta el GEN ya están en Arauca para controlar la zona de frontera. Hay una fuerza conjunta que se llama el GEN ya parte del equipo que acaba de llegar es parte de la gente que va a permanecer acá. Ayer nos tocó en medio de todas las dificultades porque no estábamos preparados colchonetas, comida y todo para poder garantizar la permanencia de ellos. Es una fuerza especial que tiene una misión humanitaria pero también de control y va a estar principalmente como lo dijo el señor presidente sobre el DIC. Yo quiero mandarles vuelvo a insistir un mensaje a la gente que está en el dique no son ellos la gente buena de mi pueblo la gente buena de Venezuela puede estar ahí pero en condiciones de normalidad y de legalidad. Las fuerzas especiales permanecerán en Arauca el tiempo que sea necesario. Y la Cámara de Comercio de Arauca le ha hecho un llamado a los contratistas de las nuevas obras que se vienen ejecutando para que le compren a los comerciantes del municipio capital y así poder dinamizar y recuperar un poco sus negocios. La Cámara de Comercio de Arauca le hizo acompañamiento a la administración departamental sobre la socialización de algunas inversiones que se harán este año en el municipio de Arauca. Sí, estamos acompañando a nuestro gobernador del departamento de Arauca teniendo en cuenta que se van a ejecutar unas importantes obras en el municipio de Arauca y esto nos va a permitir reactivar la generación de empleo reactivar la demanda de bienes y servicios lo cual nos va a incidir en la reactivación económica de nuestra capital porque básicamente esto es un plan de infraestructura que lo que él ha hecho es mejorar la infraestructura de los colegios mejorar la infraestructura de nuestra fuerza pública mejorar las vías y todo esto tiene una incidencia directa en la dinámica económica del municipio de Arauca. Para la Cámara de Comercio con este plan de inversión los comerciantes pueden sentir un alivio. Es un plan de inversión bastante significativo para la capital araucana y esperamos que los contratistas le compren al comercio araucano. La Cámara de Comercio invitó a los contratistas para que compren sus productos en el comercio araucano. Que compren en Arauca que le compren a los establecimientos abiertos al público a los que pagan impuestos y en esa en esa en esa corresponsabilidad de los contratistas yo creo que vamos a ganar todos los araucanos nuestros comerciantes dicen estamos dispuestos a ofertar nuestros precios bajos además tienen las garantías tienen el transporte incluido entonces es muy importante que acerquemos esa oferta y esa demanda entre los contratistas y los empresarios y comerciantes araucanos ahora habrá que esperar si los contratistas de todas estas obras le compran a los comerciantes del departamento de Arauca Y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con mucha más información en Noticias La Lopa Araucana Arauca en el Senado Albeiro Banegas un senador que promueve la seguridad la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz Marca el número 19 Partido de la U Albeiro Banegas Senador Vota conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus es la juventud con principios la juventud con rectitud la juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción de dinero de complacencia con el delito Número 37 Al Senado Tarjetón del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus Número 37 Número 37 Número 37 C mittuds ¡Suscríbete al canal! 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 por 1.400 millones de pesos y este proyecto va encaminado hacia ellos mismos. Si le caeron mal a la administración municipal en el proceso anterior de semilla y ahora se lo van de premio, le van a desterir otro contrato. Entonces no se justifica que la administración esté premiando a aquellas personas que están haciendo las cosas mal. Entonces, ellos de proceso es sobre el cacao por 1.400 millones de pesos. Las maquinarias agrícolas del municipio de Arauca están deterioradas y las personas que la tienen le adeudan 70 millones de pesos. La maquinaria agrícola del municipio de Arauca está acabándose día por día y esta persona que la tiene le adeudan al municipio hoy en día 70 millones de pesos. Nos deben la plata y fuera de eso le va a tocar que el municipio quitar la máquina y hacerle un mantenimiento. ¿Cuánto le vale al municipio el mantenimiento de estas máquinas para volverla a entregar a la comunidad? Ya como le estoy diciendo yo a la administración desde que empecé, entreguen esa maquinaria a los corregimientos, conforme a las asociaciones de los corregimientos que la mayoría están conformadas y entreguen esas maquinarias. En Arauca los ganaderos están sacrificando entre 300 a 400 vientres mensuales porque no tienen cómo engordar los animales. 300 a 400 y 500 vientres mensuales estamos matando en Arauca porque no tenemos cómo engordar nuestros ganados machos. Pero ¿cómo? Si las maquinarias están prestadas, alquiladas a una gente que se están favoreciendo ellos mismos. Son arroceros. Entonces las máquinas van para los arroceros y no van para los ganaderos, para los pequeños donde tenemos que preparar las tierras, sembrar pastos para nosotros consumir el ganado macho y no los vientres. Por último el concejal dijo que la administración municipal no ha cumplido con el proyecto del repoblamiento del lato ganadero. La administración departamental a través de la Secretaría de Planeación Departamental dio a conocer las inversiones que se están ejecutando en el municipio de Arauca. Viviendas, recuperación de la malla vial, entre otros. Yo quiero decirles que en estos dos años se han invertido más de 90 mil millones de pesos en el municipio de Arauca en proyectos y programas que ya están contratados, que otros ya están en operación y que esto va a redundar a la postre en tener una mayor calidad de vida en la población y también en generar mayores ingresos a la población araucana. El Secretario de Planeación Departamental dio a conocer los proyectos que están en ejecución. Estamos en construcción del Centro de Desarrollo Empresarial del municipio de Arauca, que es un gran proyecto que se ve manejando con la Cámara de Comercio, un proyecto que va a ser significativo también desde el punto de vista urbanístico. Estamos en el proceso de iniciar la pavimentación de este gran sector del dique, desde los OIT hasta Caño Jesús. Ese es otro proyecto que ya termina el proceso de contratación y que se va a iniciar. Estamos también terminando una obra que nos va a representar seguridad para todo el departamento, pero que es en la ciudad de Arauca y que además generó los empleos y generó todo el desarrollo, digamos, de demanda de bienes y servicios en la ciudad de Arauca, como es el Gaula Cipole. Es una obra importante también. La Administración Departamental está ejecutando unos proyectos de vivienda. Trabajando en otro proyecto muy importante, que es el de vivienda, en el que nosotros estamos ya avanzados en dos proyectos que no había en esta ciudad, que es el proyecto de San Carlos y el proyecto de fundadores, que nos van a permitir tener un número importante de viviendas y además en más de 250 subsidios de mejoramiento de vivienda. Este año se hará más inversiones para el municipio de Arauca. Entre uno de ellos es otro programa de vivienda. Claro que sí, en este año se está previendo otra inversión importante y es la que está relacionada también con otro proyecto de vivienda que lo estamos desarrollando conjuntamente con la Alcaldía y vamos a tener también la posibilidad de avanzar significativamente en proyectos de espacio público, como lo que tiene que ver con el proyecto de Villaluz hasta el caraván, otros proyectos también de pavimentación de vías urbanas, el avance que vamos a tener en los proyectos de mejoramiento de espacio público. También se están realizando inversiones en el Hospital San Vicente de Arauca y en el Sena. Toda la inversión que se viene desarrollando en el tema del hospital, que es un sector muy importante, sin desconocer también la inversión que se está haciendo en el estudio del nuevo centro del Sena, que es un proyecto que esperamos buscar la financiación durante estos años e iniciar su construcción antes de que finalice este gobierno, sin desconocer toda la inversión que se va a hacer en educación, donde vamos a remodelar o mejorar sustancialmente la infraestructura de la normal del Colegio Santander, del Colegio Simón Bolívar y de otros colegios como el Gustavo Villa, que también están planeados para poder mejorar la infraestructura de estas unidades educativas. Para la administración departamental, este año será la inversión para la capital araucana. Y el diputado liberal Hernando Henao muestra su apoyo a Eneiro Rincón en la campaña de la Cámara de Representantes por esta colectividad. Ha pedido a la comunidad que se le dé una segunda oportunidad en el Congreso de la República. El diputado de Arauca Hernando Henao, del Partido Liberal Colombiano, tomó la decisión de apoyar a la Cámara de Representantes por esta colectividad, al actual representante Eneiro Rincón. Uno define por uno de ellos y lo hice por el representante Eneiro Rincón. Primero porque considero que acá debemos también mirar los resultados de cada persona. En este año que lleva el representante, creo que le ha demostrado a toda la población araucana que sí se puede hacer un trabajo desde allí, desde la Cámara de Representantes, que es una persona que ha acompañado a los sectores productivos, que se ha puesto la camiseta como hombre de campo, que es también, que se ha puesto la camiseta con las víctimas porque hemos visto, hemos hablado con ellas y encontramos ese agradecimiento y ese respaldo. Para el diputado liberal, que con la experiencia que ha adquirido Eneiro Rincón en el Congreso, hay que darle una segunda oportunidad. Ha venido adquiriendo esa experiencia pues en un segundo periodo, en una segunda oportunidad que el pueblo araucano le brinde, nos va a arrojar muchos más resultados y va a defender muchos más proyectos de los que ha defendido hasta la fecha, que me parece que son muy resaltantes y pues esos son los motivos por los cuales he decidido acompañarlo. Creo que tenemos muchos puntos de encuentro en su condición de persona, en condición de un hombre humilde, en condición de una persona, ¿verdad? dado a los demás y que se dedica plenamente allí a hacer su trabajo y a mostrarnos, por supuesto, los resultados. Con la propuesta de Eneiro Rincón, ¿se buscará una economía propia para el departamento de Arauca? Debemos buscar una economía propia para el departamento. La situación que hoy tiene, que está viviendo este departamento, en razón a que vivíamos dependientes de los recursos de las regalías petroleras, cuando se reformó la ley de regalías, que se centralizó el manejo de estos recursos en el gobierno nacional, pues sencillamente el departamento quedó sin esa posibilidad. Entonces, hoy, cuando no tiene unos ingresos propios, cuando no tiene una economía propia, estamos viviendo este cuello de botella en el tema económico. Entonces, debemos apostarle a los sectores productivos. No hay otra salida para el departamento que los sectores productivos avanciaran hacia el sector agroindustrial. Y yo creo que ese es un trabajo que ha venido haciendo muy bien el representante Eneiro con los arroceros. El diputado liberal invitó a los habitantes de Arauca para que apoyen este 11 de marzo al actual representante y candidato al Congreso de la República, Eneiro Rincón. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con mucha más información en Noticias Lalo Paraucana. Arauca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número 19, partido de la U, Albeiro Banegas, senador. Vota a conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical. Más hechos, no palabras, trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical. Más hechos, no palabras, trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical. Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos, llegó el ex-policía amigo, hoy candidato a la Cámara, por todos muy conocido, por el Centro Democrático un excelente partido, José Vicente Carreño seguro será elegido, en Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos, que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. La Cámara de Representantes Etelíbar Torres, a la Cámara de Representantes, marque 102 Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Arauca tenga buena representación, sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres, Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado, y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoba, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República, y quiero que mejor trabajemos juntos. Coalición Arauca para Todos, Alexander Botria, 102 a la Cámara. La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de la zona limítrofe del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa, y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofe, van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos, Alexander Botria, 102 a la Cámara. ¡Basta con el abuso a la niñez! ¡Basta con el abuso! ¡El maltrato a la mujer! ¡Basta! Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. ¡Se lo juro mi paisano! ¡Con Maritza! ¡Primero el llano! U3 al Senado. Eneiro Rincón, porque Arauca sí tiene representante. Amigas y amigos de Arauca, muy buenos días. Soy Pablo Caro. Reciban un saludo especial. Como ex precandidato a la Cámara, hoy quiero ratificar mi compromiso de seguir apoyando la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes. He tomado la decisión de acompañar además al representante Eneiro Rincón con el número 101 para que represente a los araucanos en esta importante labor. Conozco a Eneiro como un hombre humilde, trabajador, honesto, disciplinado. Pero muy por encima de todo, doy fe de su compromiso y de su respaldo con todas las comunidades en todos los sectores del departamento. Sé que Eneiro es una persona que tiene la frente en alto, la frente limpia y puede representar con dignidad a los araucanos sin ninguna tacha. Es un hombre que no tiene ningún proceso por corrupción y no tiene ningún tipo de cuentas con la justicia. Por ello, queridos amigos y amigas araucanas, los invito a que este 11 de marzo votemos Liberal 101, Eneiro Rincón, representante. Muy amables. A continuación les presentamos el siguiente microespacio de cómo avanza la campaña a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical de Facundo Castillo. El doctor Facundo Castillo para mí representa un hombre con principios de llanero, con principios de un araucano y por eso he decidido acompañarlo en este proyecto político porque tengo la certeza de que con el apoyo de él en la Cámara de Representantes el departamento de Arauca va a ganar muchas cosas importantes para nuestra tierra, para nuestra cultura, para el desarrollo, para todo lo que debe de haber en nuestro departamento. De manera pues de que hay que apoyar al doctor Facundo Castillo por todos estos fundamentos principales que debemos de analizar cada uno de los araucanos porque no podemos dejar que decían otras personas por nosotros sino que nosotros tenemos que primero que todo mirar el perfil de esa persona a quien debemos dar el voto de confianza para que las cosas se hagan en nuestro departamento. Eso es muy fácil, supremamente fácil. Miramos el tarjetón, buscamos el logo de Cambio Radical y lo marcamos. Así de sencillo. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.